Con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo del país a través de la innovación, la cultura creativa, emprendedora y el fomento al talento nacional, este martes inició en Nicaragua el primer foro de economía creativa. Hemos venido organizando este primer foro internacional de economías creativas con el propósito, por un lado, de compartir experiencias, ¿verdad?, no solo nacionales, sino de otros países en cuanto a este tema. Siempre promoviendo también este tipo de plataformas, apostándole al talento, a la innovación, a la creatividad de nuestro pueblo y cómo a través de esas ideas se transforman también en emprendimientos, en empresas, que va desde pequeña, ¿verdad? Empezás con algo pequeño, pero realmente se transforman en grandes empresas. Nosotros hemos tenido un desarrollo creciente y sostenible del turismo cubano, como una elección que hizo el gobierno de poder mostrar al mundo todas las fortalezas que tenemos, todos los atributos que tenemos y también por una necesidad de desarrollar nuestra economía y como el sector del turismo se ha identificado como un sector estratégico para poder desarrollar económicamente el país. Además, por ser una industria noble que realmente genera mucho empleo y da la oportunidad de que muchas personas, desde sus oficios, muchos emprendedores, puedan ser un componente, un complemento importante en este desarrollo. Y yo creo que el turismo, el turismo lo digo así, tiene mucho potencial y es un futuro económico de este país. Y aprovechen este gobierno que lo conozco, que es un gobierno que está claro de la importancia del turismo, está en importancia y que apoya realmente el desarrollo del sector. Es una muestra de ello, es este convenio que hemos firmado y creo que está dispuesto a potenciar a todos los emprendedores, a la industria privada que son el protagonismo principal de los productos turísticos y yo creo que el futuro de Nicaragua en materia económica está en el turismo. El primer foro de economía creativa está organizado por la Comisión Interinstitucional del Fomento a la Economía Creativa y Emprendedora, conformada por el INTUR, el MEFCA, el MINJUVE, el INC, INATEC, MINET y las plataformas de Nicaragua Diseña y Nicaragua Emprende. Vamos a compartir también componentes de Perú, de Colombia, dos componentes también del jacatón como casos destacados, la diseñadora nicaragüense Adila Alemán también como un caso destacado de Nicaragua Diseña y bueno, lo importante de este foro es que podamos comprender un poco más de qué es la economía creativa en el mundo y por qué es importante desarrollar en nuestro país, por qué el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está desarrollando a partir de este 2019, estamos arrancando con este modelo de economía creativa y emprendedora, así que qué mejor que arrancar también con un foro para que podamos aprender mucho más y ponerlo en práctica. Nosotros desde ProNicaragua, por supuesto, promoviendo este tipo de iniciativas para darlas a conocer en el ámbito internacional también y que sepan las empresas internacionales pequeñas y medianas que pueden venir a ser parte del crecimiento de Nicaragua a través de estos emprendimientos, ser socios con estas pequeñas y medianas empresas, inyectarles capital, invertir con ellos, crecer con ellos y llevarlos a nuevas etapas de desarrollo para las pequeñas llegar a ser medianas, las medianas llegar a ser grandes y de esa manera crear más empleo, crear más prosperidad y bienestar para todo el pueblo de Nicaragua.